Cuatro años sin mí, todos los días me preguntan, mami, ¿cómo tú vas a salir? Aparte de eso, que también su papá está reclinado y están viviendo con una tercera persona. El sistema penitenciario lo que busca es reeducar al interno, al imputado, para que éste se pueda reinsertar a la sociedad. Entendemos que ya la señora Sobeida Félix Morel ha cumplido con este requisito y merece ser favorecida con esta libertad condicional. Gracias.